Javi No se hace mamón, Javi otra vez wey No mames tenemos que hacer el desinformativo wey Ve ahora que es wey Pero que vamos a hacer si no hay notas, no hay información Ni yo no sabía reportear Osea encontré estas formas aunque se que hacen unos memes wey El jefe de información ni hace nada, nunca trabaja ¿Todo bien? Si, este, todo bien, ya vamos a robar el desinformativo Pásame un poco, Pato Chocos, hay que ver Dale, todo bien eh, todo bien Amigos, bienvenidos a esta nueva edición del desinformativo Yo soy Javier Gómez Mi nombre es Iván García y estas son las noticias más relevantes de esta semana Mariana Grande sufre atentado terrorista durante su concierto en Manchester Y aquí en Morelos hay decenas de árboles talados en Tepoztlán Le revientan los huevos al peje en Huatuzco, Veracruz y en Morelos regularán la venta de bebidas alcohólicas Estas y otras noticias más tendremos hoy en el desinformativo Vámonos con las noticias Y ahora vamos con las internacionales Este lunes, Ariana chiquita mamá, preciosa bebé, mi amor grande ofreció un concierto en Manchester Donde desafortunadamente el terrorismo hizo de las suyas Ya que un sujeto hizo detonar una bomba dejando al menos 22 muertos y 120 heridos Lamentable lo que pasó ese día y aquí condenamos ese hecho En estas imágenes se puede observar como Ariana Grande llega desolada a un aeropuerto de Estados Unidos Pero no te preocupes mi amor cuando llegues aquí a México yo te voy a tratar de la mejor manera posible Hasta te voy a llevar a comer tacos eh Más porque te amo Este chavo ¿Qué? Amigo tengo una mala ¿Por qué? No va a venir ¿No va a venir Ariana Grande? ¿Por qué? No, no vine a México ¿Por qué? Este, con los hechos ocurridos desgraciadamente está en duda su tira de México y de algunos otros países ¡Hijos de su... Dije que no se metiera con Ariana Grande Tranquilo cuesta... No te voy a cantar mamá porque... Continuando con información internacional y que no nos causa dolor en el corazón Tras 12 años de haber dejado la universidad para desarrollar su proyecto de Facebook Mark Zuckerberg el día de hoy al fin se graduó Este jovencito dejó su carrera de programación para dedicarse a su proyecto de Facebook Y quien diría que después de unos añales nada más valiera su proyecto 400 millones de dólares Más o menos lo que vale BOM Un poquito de la cláusula de los contratos que tenemos aquí en BOM Noticias Por esta razón la Universidad de Harvard decidió otorgarle el título honorario sin necesidad de presentarse a clases Y uno aquí matándose con la tesis... Pero cabe recalcar que Mark Zuckerberg no dejó la UNINTER ni la FRAY LUCA ni mucho menos la UNIVAC Así que por favor ustedes que estudian en esas escuelas pónganse a estudiar ¡Ah caray! Me están vibrando las bolainas Híjole brother es la directora Seguramente porque debes wey No, nada más debo dos recargos ¿Dos recargos? Pero dile que no estoy aquí No le quiero contesto ¿Le contesto? Si wey si no los vamos a dar puntos Hola licenciada, buenos días Si, muy buenos días Si, si, aquí estamos Si, eh, grabando Si, como de cada viernes el desinformativo Si, no, pues ya ve, tenemos que levantar BOM Noticias Si No, espectacular esta noticia, verdad Si, pues que le dan el título Y luego sin ir a clases, pues que no, como no quisiéramos hacer eso nosotros ¿Una sorpresa? No, si, si, nos hemos portado bien Si, muy bien ¿Es en serio? ¿Cómo cree? No, me está choreando No, ¿en serio? Uh, pues ahorita se la voy a decir al Javi Si, si, si licenciada, nosotros le mandamos saludos Si, si, buen día, si, hasta luego ¿Qué pedo wey? ¿Me van a correr? No, bro, hay otro mejor ¿Qué? ¿Qué crees bro? ¿De qué wey? Nos van a dar un título Con mención honorífica a nosotros Por haber hecho el desinformativo Y por todo el rating que tenemos O sea que ya no tenemos que hacer tesis Si, bro, ya no tenemos que hacer la tesis Entonces ya no hay que hacer nada No, tesis ya no ¡A huevo! ¡A p*** la tesis! Estas son las nacionales Y seguimos con las noticias nacionales Y es que un ucraniano De nombre Alexey Makev con residencia en Cancún Agredía y grababa a los habitantes de esta región Les llamaba macacos Les llamaba monos Y no conforme con las amenazas Apuñaló a un hombre dejándolo sin vida ¿Y qué hicieron los ciudadanos al respecto? Pues como son súper educados y tolerantes Acudieron a las autoridades correspondientes Para levantar una denuncia ¡Hasta crees! ¡Hasta crees! Y aquí en Miguel nos damos en la madre Por una pinche caguama ¿Crees que te vamos a soportar todas las cosas? Todavía vas y les pisas sus papitas Ayer los pobres canconeses en la playa Aparte están chupando a los compas bien a gusto Y tú diciéndoles de cosas ¿Pues qué esperabas hombre? ¿Eh? Que te recibieran con Rosa y Pai Pobre Rusito No importa que me moleste No le voy a hacer nada Te metiste con los equivocados ese Aquí puro barrio Te vamos a dar en la mano Voy a buscar ¡Aguantame! La verdadera noticia es que los canconeses se reunieron para casi casi pincharlo lo que lo mandó al hospital Y aún no se sabe cuándo saldrá de terapia intensiva en la que está sometido Y continuamos con información nacional Tras terminar un mitin político en el que apoyaba a los alcaldes para las alcaldías de Huatusco y de Veracruz Nuestro amigo el líder de Morena Andrés Manuel López Obrador sufrió una agresión a huevazos Hay esos de Huatusco eh como les encanta jugar con los huevos La versión oficial que mi carnalito, el Andrés Manuel López Obrador Se dirigía a su camioneta después de haber trabajado tanto Cuando dos señoritas se le acercaron y lo recibieron a huevazos Dándole uno de esos y no cae ¿Qué pasó amiguitos de Veracruz con esa intolerancia si simplemente a Andrés Manuel no les cae? Pues no acepten las despencitas ni sus 500 varitos y no voten por él No hay necesidad de andar aventando los huevos que eso no se les avientan a cualquiera Y para terminar con las locales Y finalicemos con la información local Continuamos Y finalizando con la... Ahí va eh Y finalizando... Ah ya pendejo eh Y finalizando con la información nacional El congreso... Local Ah sí Y finalizando con la información local El Congreso del Estado exhorto a los 33 municipios a regularizar la venta de bebidas alcohólicas Esto con el objetivo de que baje la violencia y los choques automovilísticos Hay que aplaudirle al Congreso del Estado Pues la verdad Es la principal causa de muertes En el Estado de Morelos Y desgraciadamente hay que terminar De desaplaudirle al Congreso Porque que culpa tenemos nosotros Compañeros En el Oxo ya no nos venden a las 9 Y luego van a regularizar más Que paso con nuestro chupirul Y dígame Un tornado azotó a la población De Tepoztlán dejando a su paso Cientos de árboles caídos No seas mamón No fue un tornado Los talaron injustamente ¿Los talaron injustamente? Sí, huele tu nota Me acabo de dar cuenta que no fue un tornado Sino efectivamente fue una tala injusta De árboles para una supuesta ampliación De una carretera Por lo que habitantes de Tepoztlán bloquearon la caseta En forma de manifestación por estas obras Autoridades del Estado ¿Qué creen que están haciendo? Si se supone que Tepoztlán es un pueblo mágico Y efectivamente lo es por su belleza Y su naturaleza ¿O qué creen que los gringos van a Tepoztlán Porque les gustan sus obras? Sino a los gringos les encantan Los árboles verdes Y por supuesto a Tepo's nieves Bien hecho por los colonos de Tepoztlán Quien en conjunto con comuneros y ambientalistas Han logrado que hasta el momento Paren las obras A ver, a ver, a ver ¿Me juras que los pinches comuneros No están nada más por el billullo? O sea, ¿de verdad quieren rescatar esta área verde? O sea, ¿no hay dinero de por medio? ¿Y por eso se están quejando? Pues no, yo creo que todo lo hacen En pro del ambiente Y por supuesto en pro de Tepoztlán En pro de sus carteras Aquí por parte del Desinformativo Hacemos un atento llamado a las autoridades Y al Secretario de Desarrollo Sustentable Topil Sin Contreras A que haga algo al respecto Por supuesto en pro del ambiente Y en pro de nuestro pueblo mágico Tepoztlán Y con esta noticia Terminamos esta emisión del Desinformativo Mi nombre es Iván Garay Irigoyen Alias El Chilaquil Y yo soy Javier Romero Lacra Nos vemos en la próxima emisión Del Desinformativo ¡Vámonos! Un saludo, tío Raúl Un saludo para el tío Raúl Y para todas las chicas, yeye Arriba la chiva, tío Raúl Ahí está bien triste, perdieron ¿Qué crees? Dos a dos Guiñac Tú cállate, cabrón Guiñac Salud a todos